Hola, ¿cómo están? Les voy a hablar un poco del pensamiento estético del Japón. El pensamiento estético del Japón está vinculado desde lo fugaz de la belleza con la melancolía del ser. Es decir, que el pensamiento fundamentalmente está basado en las emociones y en la sensibilidad y también en su correspondencia con la naturaleza. A continuación vamos a hablar un poquito de mis enseñanzas. En el momento en que uno se encuentra con las acuarelas, con los pinceles, con el soporte, con el agua, ustedes van a descubrir o se van a sorprender cómo rápidamente se pueden vincular con la pintura y lograr dibujos, pinturas, ya desde el primer encuentro. Entonces comenzamos a recorrer el Do. El Do es una palabra japonesa que significa el camino del perfeccionamiento. Y desde ese lugar comenzamos nosotros a transitar este camino de la pintura con otras vibraciones, con emociones, con sueños, con pasiones. Y así, en este camino de alegría y de sueños, vamos a lograr la excelencia en la pintura. Ahora vamos a hablar un poquito de los atributos de mi técnica. Los voy a enumerar. Esencialmente, después hay otros más que los vamos a ir incorporando. En principio, tenemos los planos, la textura, el volumen, los contrastes, las veladuras y la asimetría. Con todo esto, los invito a transitar el camino de mi técnica con mucha emoción. Entonces, vamos a comenzar, ítem por ítem, de los atributos de mi técnica. Vamos a hablar de los planos. Los planos son muy importantes, son esenciales para darle profundidad y una mirada integral a la obra que ejecutemos. En principio, yo diría que lo mínimo que tenemos que tener en la ejecución de un paisaje o de una obra son tres planos. Entonces, hablamos de un plano lejano, tenue, brumoso, de un plano intermedio donde ya se empiezan a perfilar los detalles y un primer plano donde vamos a trabajar con mucho esmero los detalles y los colores. Vamos a hablar un poquito de texturas. Para ello, nos vamos a hablar del sumi. El sumi es la tinta china en barra que se frota en una piedra. Y logramos una tinta líquida que es imborrable, pero muy efectiva para texturar. Entonces, vamos a usar dos pinceles a la vez. En uno va a ir el sumi y el otro pincel va a ser para el esfumado de distintas formas. Luego, con la superposición de capas de color, logramos el efecto deseado. Vamos a hablar del volumen. Bien, ¿cómo logramos el volumen? Es simplemente con la aplicación correcta de luces y sombra. Y la aplicación y la sumatoria de superposición de capas de color. Con eso es suficiente. Hablaremos un poquito de los contrastes. Este es un ítem muy especial porque el tema de los contrastes depende de la sensibilidad y del gusto de cada uno. Eso no quiere decir que si ustedes piensan en la delicadeza, la transparencia de la acuarela, si a eso uno le suma un entorno contrastante, ya sea por el color, por la textura, por el volumen, logramos destacar esa delicadeza de la acuarela. Ahora nos toca la asimetría. La asimetría es fundamental en la pintura japonesa. Entonces, para lograr esa asimetría tenemos que hacer un diseño irregular donde van a aparecer los espacios, los vacíos. Así como en algún momento les comenté que el vacío, en occidente es la nada, en oriente, en el vacío, está en la esencia de las cosas. Y a eso es donde tenemos que hacer hincapié. Siempre dejar un espacio, una luz o un vacío. Y por último vamos a hablar de las veladuras. La veladura produce una sensación mágica. Con la aplicación de distintas capas de veladura, logramos la atmósfera necesaria para emocionar al espectador.